Un fin de semana con mucho arte, vamos a estar con Artistas Plásticos en primer lugar, el viernes tenemos una muestra en el hall desde las 20-30 horas con Enrique Yusti y obviamente la organización conjunta con Amigos del Arte y por otro lado el domingo tenemos la fiesta del acordeón que ya es un éxito de todos los años, que se suman músicos invitados nuevos así que para todos los gustos y también les contamos que ese domingo la muestra del hall de Enrique Yusti va a estar abierta también para el que quiera pasarse ese domingo puede acercarse y ver el arte de estos maravillosos músicos y artistas plásticos que van a estar mostrando todo lo que hacen Yo estoy exultante con la muestra que vamos a hacer el viernes Regreso a las muestras porque viste que siempre estamos regresando Claro, claro, siempre estamos volviendo, recreándonos Bueno, el tema es que Enrique Yusti presenta rostros y figuras en el hall central de la Muni, siempre cedido generosamente y realmente tiene unas obras este año que sorprenden la fidelidad no sólo del rasgo sino la expresión de la mirada a mí me llama mucho la atención porque es un logro muy difícil Siempre retrata gente de nuestra ciudad Claro, claro, retrata gente de nuestra ciudad y ahora creo que va a haber cuadros no sólo de lápiz sino también en otras técnicas Fantástico, amén de que lo va a acompañar el coreano Carro B en el piano de Amigos del Arte que es una joya Es una joya el coreano y otra joya más el piano Así que hice versito Nos vemos ahí Nos veremos y por favor no dejen de ir a vincularse con ese mundo del arte que a veces parece lejano y en firmar lo tenemos al toque La octava fiesta del acordeón que se acrecienta año tras año Este año con nuevos acordeonistas que vienen por primera vez Viene un joven de Pergamino Emiliano Giraudo de 15 años de Venado Tuerto Dos señoras que tocan el acordeón que es muy raro que las damas toquen el acordeón ¿De dónde son? Una de Casilda y la otra de Rufino También son 10 acordeonistas que van a estar desfilando por el escenario el domingo a las 19 horas en la sala cultural ¿La entrada tiene que comprar? ¿Es gratis? ¿La van a comprar anticipada? La gente de los pueblos vecinos la encargan a mi teléfono al 424 882 y nosotros se la reservamos y la gente de acá directamente la saca ahí 700 pesos la entrada, muy accesible para todos Bueno, los esperamos el domingo en la gran fiesta del acordeón y vamos a deleitarnos porque la música es fruto del remedio del alma